Disculpalo al padre de él. Es medio rústico, siempre es así, de animal, maleducado. Es horrible que te diga que no sos el hijo. Pero no te preocupes, sos bienvenido. Yo soy Paco, un gusto. Es amigo mío, ¿eh? ¿Por qué habla así? ¿Así cómo? Coqueto, interesante, dispireto. Como una marica. ¿Estos son tus amigos? ¿Con esta gente se juntan ustedes? Me dan asco. No, bueno, hermoso. Si así empezamos, te va a ir mal con la familia, ¿eh? Callate, manfloro de mierda. Yo no estoy hablando con vos, ¿me escuchaste? Yo no soy nada tuyo. Y no me hables más. Adiós.